también con otra herida de bala, uno de ellos habló, habló ante los micrófonos y queremos conocer con Francisco Zúñiga qué fue lo que dijo a los medios de comunicación, ahí estamos viendo que no son dos, Rosendo, como lo decía el comunicado, sino que hay tres privados, vea que uno tiene una herida en la cabeza y hay otro herido que se va bajando, que tiene un extra hora del mediodía, están llegando ya los privados de libertad que estaban en el sector del Porvenir Francisco Morazán, están ingresando a la sala del hospital Escuela Universitario, son cuatro personas heridas las que están ingresando en este preciso instante aquí a la sala de emergencia del hospital Escuela Universitario, vamos a ver televidentes de HRN y TSI, a esta hora de la tarde están llegando, ya ingresaron, ya ingresaron más, son cuatro heridos los que están ingresando en este preciso instante acá a la sala de emergencia del hospital Escuela Universitario, que son del sector del Porvenir, ya ingresaron tres gravemente heridos, podemos ver las imágenes de mi compañero Jorge Barahona, que en este preciso instante, como repito, oyentes de HRN y TSI, están llegando estos heridos con bastantes heridas de bala en su cuerpo, vamos a ver en este preciso instante, lo van a poner en una silla de ruedas para tratar de meterlo ya de una vez hacia la sala de emergencia del hospital Escuela Universitario, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué vio? ¿Ah? ¿Qué es lo que sucedió? Aquí podemos ver las imágenes televidentes de HRN y TSI que ya los van a ingresar a todos los heridos, son cuatro heridos aproximadamente los que están ingresando a la sala de emergencia del hospital Escuela Universitario a esta hora de la tarde, llegamos a cuatro personas heridas que ya ingresaron a la sala de emergencia del hospital Escuela Televidente de HRN y TSI aquí en la tarde, son cuatro personas, ya ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales rápidamente, porque ya están, ya ingresaron estos cuatro privados de libertad del centro penal del Porvenir, han ingresado ya aquí al sector del hospital Escuela Universitario, al estilo de HRN de los noticieros de TSI, retorno con ustedes, Rosendo, buenas tardes.